El fútbol es una pasión, una pasión que condivide en todos, casi todos, pero entre todas maneras es algo que mueve las masas, que mueve las multitudes, que mueve el mundo. Por eso un mundial de fútbol es algo sumamente importante. Qué bueno que nosotros también lo vivamos así, como una gran fiesta que nos hermana a todos. Todos, todos los que estamos de alguna manera involucrados, viendo los partidos, sintiendo la alegría por la selección nuestra, etc., todos nos sintamos hermanos. Y hay un aspecto que es bien interesante, es una competencia, es una competencia muy fuerte, pero es una competencia que tenemos que vivir también de una manera madura, sensata, sin fanatismos, sin reacciones violentas, sino verdaderamente dispuestos a que uno solo es el que puede ganar y por lo tanto muchos van a ser los perdedores. Es un poco la imagen de la vida que a veces no es como tan clara, no todos pueden ganar de la misma manera, pero todos debemos vivir en paz y debemos vivir como hermanos y aceptar estas competencias precisamente como una enseñanza permanente a trabajar juntos. Y hay otro aspecto que a mí me llama siempre la atención. Nosotros hablamos de equipo de fútbol y hay un entrenador que precisamente lo que hace es lograr que todas las figuras que están allí en ese momento jugando se engranen para formar una verdadera acción de conjunto. Todos deben jugar juntos haciendo cada uno la parte que le corresponde. Esa es una imagen también de lo que tiene que ser nuestra existencia en la familia y en la sociedad. Tenemos que aprender a trabajar juntos, en equipo, tratando de que cada uno de nosotros ponga lo mejor de sí mismo al servicio de todos para que sean todos los que ganemos. Ahí sí no gana uno, sino ganan todos. Entonces, buena vivencia del Mundial de Fútbol y aprovechemoslo también para reflexionar. ¡Gracias!